El reporte oficial de monitoreo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash da cuenta de un total de 53 afectaciones por las lluvias de mediana intensidad registrados en las últimas semanas, con daños a viviendas, terrenos de cultivo y vías de comunicación al activarse las quebradas. Efectivamente, en lo que va del año ya en nuestro departamento de Ancash se vienen registrando 53 emergencias producto de las lluvias intensas y sus peligros asociados. En ese sentido, estas emergencias se están dando en las provincias de Guari, Guaraz, Asunción, Payasca, Huaylas, Recuay, Ciguas, Aija, Bolognesi, Carlos Fermín Fizcarral, Antonio Raimondi, Corongo, Guarmey, Mariscal, Usuriaga, Ocros y Yungay. Las zonas de mayor afectación creo que se han registrado ahora último, ¿no? En lo que es Payasca, Recuay. Tenemos la de mayor afectación, así es, en el distrito de Ticapampa y también en la capital de la provincia. 25 viviendas afectadas, esto tendría la cantidad de 100 personas afectadas, 20 metros de vía nacional afectada y el canal de riego afectado en 1.500 metros, ¿no? Entonces, al momento allí se está realizando la evaluación de daños, tal igual que en la capital de la provincia de Recuay, están realizando en ambos lados, están realizando evaluaciones de daños, acciones con algunas maquinarias para dar la transitabilidad de la vía y bueno, dependiendo de que ellos tengan la capacidad para atender la emergencia, pues pasarán al siguiente nivel, si es el distrito, pasará a la provincia y si la provincia ya no tiene, ¿no? Los bienes de la vía humanitaria que requieren, pasará al gobierno regional, ¿no? Entonces, estos daños, pues están causando que las personas queden afectadas, ¿no? En sus viviendas. Entre tanto, se prevé que para los próximos días también se registren similares ocurrencias acorde al informe del Centro Meteorológico que informa sobre la activación de microcuencas y lluvias intensas en cuatro provincias del Callejón de Huaylas. Bueno, para el día de hoy lo que se tiene mediante el cename, podemos aquí ver mediante el CIRE también que estamos jalando estas capas que nos brindan la entidad técnico-científica como Cename, esto es sobre la activación de quebradas, indica que tenemos posibles activaciones en las provincias de Yungay, Caruaz, Huaraz, Aija y un poco ahí podemos apreciar en la provincia de Recuay, ¿no? Entonces, ante esto también se viene comunicando a las autoridades de los gobiernos locales para que puedan tomar acciones de prevención, tal y cual la población. Gracias.